Bienvenidos amigos, vamos a iniciar con el primer tema El primer tema que quedará grabado en el primer disco compacto Esta bonita noche Aquí iniciamos amigos, muy buenas noches Y les llegó Ramón Pérez Y los titanes de la cumbia Vámonos amigos, así arrancamos esta noche con un estreno Ese tema que se llama la nueva cumbia del sol 2015 Vamos a bailar Ese tema para mi compadre Charminanza, la Unión Americana Y compadre Rafa Y les llegó Aquí iniciamos Aquí iniciamos Muy buenas noches La nueva cumbia del sol Así iniciamos el zapablito del monte Así iniciamos ¡Juari de la Santísima! Antes de, antes de mandarme a Dios Lo dijo tienes que ser maldito Ese es el gato Porque son los más malditos Ese sonris, el toquecito, el chetos Ese bebe el queso Ese chango, el guirin, el dosfer Tollin Ese pielín, el guacal Sonris Isamora Malga Oigan ya ¡Vámonos como dicen! Todas las buenas unidas 2015 Aire Nuevo Locos Adams Muñecos de los 5 Aire Samurai La María Sancera Buenos inquietos de la libertad Parientes de la esquina Mercado de la Unión Policidades Mundo Producidas Ha, 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 ha Otro poder estrella Les da siempre en las que se salió Ese sonido Rey Candela Les da siempre en las que se salió Rey Candela Hoy presentes el zapablito del monte Gracias por su presencia Vámonos, ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen sabor? ¿Cómo dicen rico? Antes de venir Mi mamá me dijo Ponte tu rosalio porque Vas a Representar al chingado de tu patrio Chanto Toda la gente de la Romero Vargas Ese rubio gigante Ese capulito Ese güero es la madre de Camargo Calambargo ¿Quién? Poder estrella Vámonos, ¿cómo dicen? Un chico de celulares Hijo de la madre chaparro Aquí sí tienen celulares Un chico Un chico Un chico para el Jorge Ese güero de los chamos J.G. Y ese compadre son de recandela De Gabriel y Jorge Pérez Y los amigos de San Luis Rey Candela Ya presentes compadre estrella ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Sono! ¿Cómo dicen los chabangos babies? ¿Ese noche presentes compadre estrella? ¿Cómo bailan esas luces? ¿Cómo dicen los guikis? Todas las bandas unidas De los charmes Ayacas Esas Ayacas Todas las bandas unidas Ayacas Todas las bandas se ve Yomanice San Miguel Esas Cholos, Escalenas Ese competir de Lillio y el Bebo Ese conejo Esa es unida Esa es unida esposa Menos de la gente de Zapoblito del Bote de Tlaxcala hoy presentes compadre Zona ¡Vamos Zona! ¡Vamos Zona! Hoy deseo de los padrones de los chavales de San Miguel Zapoblito del Bote Maldito Bebo el Cometí ese escato el bar el Bornais de la gente de Zapoblito del Bote presentes ¿O qué? Poder Estrella ¡Vamos Zona! ¡Carlitos Concle! ¡Carlitos Concle! ¡Carlitos Concle! El más borracho Esa presenta el sonido Rey Candela Gabriel Pérez y Jorge Pérez Ya son presentes, nacientes amigos Sonido Rey Candela Seis por dos, doce Esos pocos grandes Se los reconoce Juan Ricochet Y C. Casper C. Casper El Ricochet Y toda la banda que nos acompaña presentes Hoy apoyando a poderes señas Esa noche ¿Quién dijo que no íbamos a venir? ¿Qué hacen la pelea? ¿Qué hacemos aquí? El de los Ramones Yes Licenciado Eddie Ese Chonta Donde la banda es presente Con poderes señas C. Casas C. Casas